Bien, pues en este primer ejemplo lo que vamos a ver es cómo leer la información de la temperatura y humedad con el sensor DHT11, como veis utilizamos estas instrucciones que hemos explicado, estamos leyendo la temperatura por aquí por un lado, la estamos almacenando en una variable y la humedad por el otro lado, recordad que tenéis que hacer una espera de unos mil milisegundos normalmente para poder hacer las dos lecturas consecutivas del mismo sensor y lo que hacemos es que estamos dibujando estos datos, estamos mandando estos datos a la consola serie para poder dibujarlos, vale? Bueno pues ya he subido el código, vale? y aquí tenemos ahora mismo en lo que es el plotter de arduino tenemos los valores de temperatura y humedad que estamos recibiendo, vale? Entonces bueno pues por ejemplo imaginemos que voy a aplicar un poco de calor sobre el sensor de temperatura, bien como veis por ejemplo en este caso ha subido la temperatura y ha bajado drásticamente también la humedad en este caso, vale? Entonces ahora vamos a esperar un momento a que las señales estabilicen un poco, vale? a veces este sensor tiene una dinámica un poco más lenta de lo que a lo mejor estáis habituados a trabajar, vale? y entonces bueno pues vamos a esperar a que esto estabilice y ahora lo que vamos a hacer es colocarle, vamos a poner un vaso de agua fría justo encima para observar cómo se invierten los valores de las señales, vale? esto puede tardar un tiempo en reaccionar, vale? pero ahora al final lo que sucederá es que lógicamente aumentará la humedad y bajará la temperatura. Vamos a ver cómo va reaccionando, vale? Como veis la temperatura todavía baja, vale? esto suele ser en parte habitual, vale? porque tiene todavía una dinámica lenta como he dicho, vale? pero ahora debería empezar a subir, la humedad es lo que debería empezar a subir ahora y la temperatura a bajar. A ver si se lo aplica más bien. No está a punto, veis? ahí hemos invertido ya el signo de forma que está subiendo la humedad y bajando la temperatura como os decía. Pues muy bien, muchas gracias.